Fernando, Francisco, bienvenidos. Fernando, ayer un ser querido de Víctor falleció. La salida obligada de Víctor ha hecho que la conformación de los equipos estén descompensados. Para equilibrar las fuerzas antes de que comiencen los juegos de esta segunda etapa de la isla, esto es lo que haremos. Francisco, como capitán del equipo Serpiente, tendrás que elegir a una mujer de entre tus filas para cederle al equipo Mono. Fernando, vas a elegir a uno de los hombres de tu grupo para cederle al equipo Serpiente. Estas dos personas cambiarán de equipo antes de jugar por la salvación. Muy bien. Fernando. Yo le otorgo a Chacho. Francisco, es tu turno. ¿Qué mujer cedes al equipo Mono? Les otorgo a Silvia. Bien. Demos la bienvenida a sus equipos.